Frente Frío número 32 traerá bajas temperaturas en todo el territorio del país, así lo aseguró el especialista en meteorología de Centro Humboldt, Agustín Moreira. Para el día de hoy mantenemos en primer lugar el acercamiento del Frente Frío número 32, que lo hemos localizado en el Golfo de Honduras. En las próximas 24 horas ya estará dando algunos ingresos al territorio nacional, donde tendremos ya bajas temperaturas como las que han dado el día de hoy. Hoy amaneció el área de Estelí, Ginoteca y Matagalpa entre 15 a 17 grados centígrados, 17 grados centígrados en Nueva Segovia y Madrid, Huaco, Chontales y Río San Juan entre 18 a 21 grados centígrados, León Chinandega de 21 a 22, Managua 20 a 22 grados centígrados, Carazo tuvo una temperatura de 19 grados centígrados y Rivas de 21 grados centígrados. Esto también en la costa del Caribe está teniendo algunas afectaciones también de bajas temperaturas, con temperaturas de 23 a 24 grados centígrados. Algo que tenemos que también mencionar es que tendríamos pues estas afectaciones de estas bajas temperaturas que van a afectar casi pues en la mayoría del territorio, pero temperaturas normales. No estamos hablando de temperaturas de 5 grados centígrados, no temperaturas normales entre 15 grados centígrados en las zonas más altas, que están en la zona de Ginoteca y en la zona de aquí del área de Ginotepe. El especialista también se refirió sobre el evento localizado en el cielo esta mañana por nubes que se le denomina cirrocúmulo y agrega que se debe a un sistema de precipitaciones de lluvias y tormentas localizadas en los países vecinos del sur. A estas nubes que hemos estado viendo recientemente que son cirrocúmulos, estos son debido a que tenemos un evento localizado en el suroeste, en el Pacífico de Costa Rica y Panamá, que es una lluvia que se está generando en varias capas y que se están dando en esta zona, están creando estos cirrocúmulos que son parte de unas nubes de antelación que pueden presentarse algunas posibles lluvias o tormentas en la zona. Para Noticias 12, Gabriela Solorzano.